Hola que tal amigos, bienvenidos a la Zona Rosa. Zona Rosa los invita hoy 21 de junio al estreno de Monstruos University, una película animada donde los protagonistas tendrán que manejar sus diferencias para convertirse en grandes monstruos. La película recomendada para este fin de semana es Monster University, una película animada en 3D en la que muestra como Mike Wazowski y James P. se convierten en los amigos inseparables. La película cuenta el comienzo en la universidad de estos dos personajes. Cuando se conocieron no se querían, no se soportaban, pero esas mismas diferencias hicieron que Mike y James se convirtieran en los mejores amigos. Mike, el monstruo que desde pequeño quería asustar, empieza a estudiar en Monster University, pero al conocerse con James, las cosas no salen como él las esperaba. Por eso son expulsados de la escuela y para enmendar las cosas tendrán que trabajar con una banda de monstruos inadaptados. La película se estrena hoy viernes 21 de junio. Fernando González Pacheco, el presentador y estrella de la televisión colombiana, presenta nuevamente problemas con su estado de salud. El presentador que por muchos años se entretuvo a los colombianos a través de las pantallas de televisión, Fernando González Pacheco, presenta un estado de salud un poco deteriorada, pues según Cericanos, el presentador padece de afección cardíaca y pulmonar. Pacheco permanece en la clínica del Contre en Bogotá. Aunque los médicos y familiares han dado poca información al respecto, se sabe que la salud del paciente ha ido mejorando. Cabe recordar que en los últimos años el estado de salud de la estrella de televisión colombiana no ha sido la mejor, pues en el 2012 fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la cadera. La intérprete de música popular, Franci López, después de su exitosa gira internacional, vuelve al eje cafetero promocionando su más reciente éxito, ese señor. Franci López es una compositora e intérprete de la música popular, nacida en el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, la cual ha desarrollado su carrera artística a base de un esfuerzo propio que ha permitido que temas de despecho, pero con un alto sentido romántico, como lo son Tu Mal Recuerdo y Cuando la Vida Te Cobre, los cuales han sonado fuertemente en diferentes estaciones de radio de todo el país, hayan calado muy hondo en el corazón de los amantes de la música popular. Probar suerte a nivel internacional visitando países como Ecuador y Curaçao, donde pudo dar a conocer todo su talento en la interpretación, regresa al eje cafetero a promocionar dos excelentes canciones con videoclips excelentes de playas y locaciones caribeñas preciosas que sirven de un mágico marco a temas como Ese Señor y Alma Gemelas. Franci López, amor y dolor, interpretados con el alma, aquí en La Zona Rosa. Este domingo finaliza el Jazz Camp Festival, el cual cerrará con seis bandas locales en el Parque Olaya Herrera. El plan perfecto para este fin de semana se lo tiene Zona Rosa, con el Jazz Camp Festival, que empezó desde el 17 de junio y culminará este domingo 23 de junio con la celebración de los 45 años del colombo americano. Hoy viernes 21 de junio en el Teatro Luz y Tejada se estará llevando a cabo una presentación musical hecha por la Universidad de Texas y aprovechando la celebración de las fiestas de la música se presentará el Cuarteto de Jazz de la Universidad de Cincinnati. El domingo se estará dando por terminado el festival en el Parque Olaya Herrera con la celebración de los 45 años del colombo americano. El evento empezará desde las 10 de la mañana y en la tarde habrá una presentación con las seis bandas locales de jazz. Hasta aquí la Zona Rosa, los espero la próxima semana con más información del entretenimiento.